La revista inglesa The Economist lanzó una polémica portada en la cual su protagonista es el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le atribuye ser un falso mesías. El artículo titulado Los votantes deben frenar al presidente hambriento de poder de México, asegura que el mandatario divide al país, y no está dispuesto a escuchar consejos. El presidente Andrés Manuel López Obrador representa un riesgo para la democracia mexicana y divide a los ciudadanos en dos grupos, el pueblo por lo que se refiere a quienes lo apoyan, y la élite a la que denuncia a menudo por su nombre, como delincuentes y traidores a los que culpa de todos los problemas de México, afirmó la revista. El medio también cuestiona la autenticidad de la defensa de la democracia que el presidente asegura representar, pues cuando se plantean objeciones a sus proyectos estrella, convoca a consultas. El medio señala que los partidos de oposición deben trabajar juntos para frenar a López Obrador, aunque reconoce que esas mismas formaciones son las culpables del fuerte apoyo mostrado hacia el presidente. El texto destaca la importancia de que los mexicanos acudan a votar el próximo 6 de junio, dado que el titular del Ejecutivo según su análisis, no sigue las reglas del proceso electoral. La revista asegura que López Obrador sufre de lo que el periodista venezolano Moisés Naim califica como necrofilia ideológica, un amor por las ideas que han sido probadas y han demostrado que no funcionan. Es una criatura extraña y es una burla al Estado de Derecho, la editorial dejó claro su punto respecto al jefe del Ejecutivo Federal. Finalmente a la publicación realizada por El Economist, el productor y periodista Epigmenio Ibarra, respondió que el 24 de noviembre de 2012, mientras medios y periodistas independientes, tanto nacionales como extranjeros, advertían lo que podría representar el retorno del Partido Revolucionario Institucional al poder. The Economist publicó un artículo titulado El surgimiento de México. En el artículo festejaba la llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno, y destacó que con el priista cambiarían las relaciones entre México y Estados Unidos, además de plantear que Estados Unidos voltearía a ver a su vecino más cercano. Cita Epigmenio Ibarra que la portada en donde atacan al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que lo califican como un peligro para la democracia en México, es un título semejante al utilizado por el opositor y conservador Enrique Krause, quien define a AMLO como el mesías tropical, y cuestiona si esto es una coincidencia. Además retoma las palabras expresadas por el reportero de Rusia Today, Manuel Hernández, quien cita que la posición del medio inglés responde a que a los medios neoliberales les desagradan los gobiernos nacionalistas. Mientras muchos acá advertíamos que México se encaminaba al desastre con Enrique Peña Nieto, la revista de las élites globalistas neoliberales aplaudía y calificaba la llegada de Peña como el surgimiento de México, además, el reportero planteó que a los voceros del capital financiero transnacional les encantaba la idea de la apertura del sector energético. Ahora andan muy descontentos. Por algo será. The Economist, que en 2012 aplaudió el regreso del PRI, se suma a la guerra sucia del PRI y el PAN contra López Obrador. Dice que es un peligro para la democracia, y se refiere a AMLO como el falso mesías. Repitiendo la frase de Enrique Krause, concluye el productor y periodista Epigmenio Ibarra. La portada de The Economist dividió la opinión en las redes sociales. Mientras algunos aseguran que retrata la realidad que se vive en México, y que el presidente está llevando al país por un rumbo equivocado, otros lo apoyaron y respaldaron, y dejaron muy en claro que la cuarta transformación va, y nadie la puede parar. Afirmaron que creen en el presidente, además de que les parece sospechoso que dicho artículo se publicará a días de las próximas elecciones del 6 de junio.